¡Siempre! ¡Se voy! ¡Todo en el 10! ¡Canta buena música! ¡Vale! ¡Siempre! 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 Sólo vuelvo a perdonar lo que más me ignorará No sólo es eso, es la mi libertad Cuando hemos tenido lo que cambiaron Antes de unirme, no me odio Cuando hemos tenido lo que cambiaron Antes de unirme, no me odio No sólo es eso, es la mi libertad Pero no sólo es eso, es la mi libertad No sólo es eso, es la mi libertad No sólo es eso, es la mi libertad Yo me siento muy atento, no vivo a mi libertad Con una grande paura del tiempo que va Y una gente que habla, que obvina y no lo sabe No sólo es eso, es la mi libertad No sólo es eso, es la mi libertad ¡Gracias! ¡Gracias!